Gol en Español acaba de lanzar en su portal de Twitter una comparación basada en el último ranking de la FIFA entre los equipos de la Copa América y la Copa Oro. Déjenme decirles que la diferencia entre ambas confederaciones es abismal. A pesar de que estamos en el mismo continente de que estamos tan cerca, el nivel futbolístico es totalmente ajeno. Por ejemplo, podemos ver que la Conmebol tiene a Brasil rankeado en el tercer lugar mundial y en el primer lugar latinoamericano, sudamericano y seguido de Uruguay en el sexto lugar mundial, Argentina en el onceavo lugar mundial, Colombia en el doceavo lugar mundial y así hace la clasificación. Y por otro lado vemos que México está colocado como el equipo más fuerte de la Conmebol y de la Copa Oro, seguido de Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras, El Salvador, Panamá, etc. Pero por ejemplo, podemos ver que por la Conmebol, Chile que está rankeado como un equipo regular, tiene un nivel de 15 por ejemplo, ya podría fácilmente ganar la Copa Oro sin ningún problema. De hecho, en la última Copa América Bicentenario, donde fue campeón, de hecho Chile es bicampeón, hizo pedazos a México totalmente. Le metió 7 goles, humillándolo totalmente. Chile podría fácilmente ser campeón de la Copa Oro, ni que decir de Colombia, Argentina, Uruguay o Brasil. Incluso países invitados como Japón, que tiene un nivel futbolístico según la FIFA de 26, podría estar en el segundo lugar de la Copa Oro, porque Estados Unidos tienen un nivel de 24, entonces Japón ya representaría un problema en la Copa Oro, y el día de ayer Chile le metió 4 goles a Japón, lo hizo igual pedazos que a México, ni que decir de países como Nicaragua, Curazao, Haití, Barbudas o Bermudas o como se llame, bueno esos ya ni siquiera aparecen en el ranking de la FIFA, como Martínica. Entonces vemos que el equipo más débil, por ejemplo, de la Copa América de la Conmebol, que es Bolivia, pues ya sería un equipo regular, con aspiraciones a ganar la Copa Oro de la CONCACAF, como lo es Honduras. Incluso yo creo que Bolivia sí le anda ganando a Honduras o a Jamaica, y a lo mejor empata o le gana a Costa Rica, ya sería desde mi punto de vista un partido reñido, aunque Costa Rica la ponen por encima de Bolivia, yo creo que Bolivia sí le daría batalla a Costa Rica y se daría un buen cerrón ahí. Y bueno, déjenme sus puntos de vista, creo que esto plasma bastante de cómo está la situación futbolística, el nivel futbolístico de la CONMEBOL, que a mí me parece deplorable, de verdad, no sé cómo hacen estos encuentros de Curacao contra Bermudas, Haití contra Martínica, Trinidad y Tobago contra Nicaragua, me parece ridículo la verdad, y nada que ver con los encuentros espectaculares que hay en la Copa América. Pero déjenme ustedes sus puntos de vista, les voy a dejar la imagen que está haciendo tendencia en estos momentos. Yo soy Alfredo Mata, un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!